Vamos a conversar con nuestro analista de cabecera, el profesor Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends. Bienvenido una vez más, profesor. ¿Cómo está? Muchas gracias, José Ramón. Siempre un placer estar contigo, con tus seguidores, con tu audiencia. Muchísimas gracias, profesor. Y la verdad que hoy tenemos muchas preguntas porque ya han transcurrido exactamente más de un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela. Y la verdad que hay mucho tema que cortar en relación con esto. Las repercusiones naturalmente y las interpretaciones que están en este momento en el tapete a propósito de lo que está ocurriendo en el país. Profesor, mi primera pregunta concretamente es ¿por qué usted dice que Maduro es un rey en jaque y debilitado? Pregunto esto, profesor, por lo siguiente, porque especialmente después del 28 de julio hay una percepción de que el régimen todo lo puede. Se roba las elecciones, no le pasa nada, comete crímenes de lesa humanidad de manera sistemática y con un patrón que ya hemos visto no solamente desde ahora, sino desde hace 20 años, 25 años y no le pasa nada. Le confiscan un avión y se compra otro más poderoso. En ese contexto y afianzado en el poder, ¿por qué estás diciendo que Maduro está debilitado? ¿Por qué es que no aparece? Ok. Veamos a Maduro dentro del contexto que tiene hoy. Y digo que es un rey en jaque. Maduro hasta ahora no había compartido el poder real con Diosdado Cabello, con ninguno de los herederos de Chávez. Recordemos que cuando Chávez muere, Chávez coge a Maduro por influencia de La Habana. Pero habían dos grandes herederos ahí, que uno de ellos es Cabello, que venía del 4F, que además era presidente de la Asamblea Nacional 2012-2016 y era presidente del PSU. Y Rafael Ramírez era el zar petrolero que tenía todos los negocios que él había hecho con Chávez. Y ellos dos se sentían también herederos de Chávez. ¿Y qué pasa? Maduro es escogido y desplaza. Primero a Ramírez cuando lo saca la ONU como uno de sus amenazas para ese poder y desplaza a Diosdado Cabello de la presidencia de la Asamblea Nacional cuando en 2015 gana la oposición y es reconocido ese acto por como se llama Padrino López cuando dice se cierran los centros y hay que empezar la transmisión de los datos. Y fue cuando se ganó con las dos terceras partes y queda fuera Cabello. Y después de eso Cabello no tiene otra posición sino con el mazo dando y la posición dentro del PSU que pasa a ser el vicepresidente porque ocupa la presidencia Maduro. Entonces cuando tú ves que Maduro tiene que compartir el poder real con Diosdado Cabello, tú no me puedes decir que Maduro está en una posición mucho más fuerte porque esa es una amenaza para sí mismo. Maduro hoy tiene una amenaza interna en términos de disputa de poder para seguir ahí. Y esa fue la manera como Maduro pudo conseguir poder sostenerse en Miraflores porque la parte económica se la entrega, que no lo he mencionado, a los Rodríguez. Le entrega PDVSA a Delsi para que le garantice los dólares porque sabemos que las exportaciones de petróleo lo que trae para Venezuela en este momento con los acuerdos y con las licencias que hoy le da a Estados Unidos a las empresas petroleras de Occidente, a Chevron, a Repsol, a Eni, a la francesa, es básicamente dólares para Maduro que en este momento están alrededor de unos 700, 750 millones de dólares mensuales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un Maduro que tiene que se ve obligado a compartir el poder real y es allí donde yo me baso porque eso, al no haber obtenido la mayoría o al no haber sacado el voto popular, porque es ahí donde se debilita Maduro al no obtener, al perder el voto popular o la soberanía popular, Maduro en ese momento se debilita porque depende de las bayonetas, depende de la cúpula militar y por lo tanto en esa debilidad él entrega y dice lo que me sale aquí para poder seguir manejando esta corporación criminal es básicamente entregar parte del poder, poder económico y poder del control interno. Ahora, cuando dices profesor de entregar exactamente entregar el poder, porque sabemos y es una de las, de hecho, percepciones que hay de que en Venezuela entonces hay un poder fragmentado, que hay como pequeños, digamos, parcelas. Están los hermanitos siniestros, ya sabemos, los Rodríguez, está Vladimir Padrino, Diosdado Cabello con su hermano y en el Cenead y todo lo que ellos representan y Maduro y Silvia. Entonces eso, antes se decía que entonces había allí como un equilibrio entre ellos, incluso algunos dicen que son, que están más cohesionados que lo que nosotros imaginamos. Mira esta palabra, profesor, cohesionados y que han dado demostración clara de que lo están. ¿Tú qué respondes? Ante la amenaza de la pérdida del poder por parte de Maduro y, por supuesto, todo la, 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 la corporación criminal, por supuesto, están unidos. Lo que no quiere decir cohesionados, están, pues si lo queremos ver, con un enemigo externo hacia ellos, que es que la soberanía popular, la soberanía popular es hoy el gran enemigo de esa corporación, porque siete o más de siete venezolanos, incluimos a los venezolanos que estamos afuera, hoy quiere un cambio y ese cambio es básicamente lo que los tiene a ellos amenazados. ¿Por qué? Porque han perdido la legitimidad de origen, Maduro perdió la legitimidad de origen y ha perdido aliados que hasta ahora no han querido aceptar la realidad y que siguen jugando. Y aquí me estoy refiriendo a los tres presidentes y a partir de este fin de semana los llamé los tres chiflados, que son Petro, Lula y Ambro, porque ellos están buscando una realidad que no quieren reconocer, que es que en Venezuela Maduro dio un golpe de estado a la soberanía popular. Y es precisamente esa, esa amenaza externa la que hoy los hace ellos actuar en conjunto. Pero si tú quitas y pongamos un ejemplo, vamos a, vamos a proyectarnos un escenario que no es posible, verdad, en términos de que Maduro se sostenga después del 10 de enero en el poder, hermano querido, ahí lo que viene es un saco lleno de gatos, porque Diosdado Cabello es la gran amenaza hoy para no solo, para Maduro no inmediatamente, sino para Padrino López. Hoy el hombre más amenazado en términos de perder su posición de poder es Vladimir Padrino López. ¿Por qué? Porque Diosdado tiene bajo control, la Guardia Nacional por el control interno, la Policía Bolivariana Nacional, el SEBIN, la inteligencia, o sea que Diosdado empieza a convertirse en el hombre y que le va a conocer los secretos a todos ellos. Y es lo que busca, y recordemos que aquí hay facturas en el pasado, ¿verdad? En términos de que, en términos de que Padrino López, cuando la promoción de Diosdado llegó a ocupar las máximas posiciones en la Fuerza Armada, la promoción en el 2020, los pasó a toditos a retiro. Y esa no se la perdona. Y Diosdado lo que está esperando el momento por el desgaste mismo de Padrino de los 10 años que lleva en el Ministerio de la Defensa como ministro, de pasarlo y subir a alguien es Hernández Lárez. Nada más y nada menos. Ya vamos a llegar, profesor, al Capitán Diosdado Cabello, pero antes de eso, para cerrar esta primera parte y esta primera pregunta que le formule de manera que ahora sí, de alguna manera, le encuentro sentido a una frase que usted escribió en su último artículo que dice que luego del golpe de Estado a la soberanía popular, el poder de Maduro quedó fracturado. Hay fisuras que muestran su vulnerabilidad. De manera que es un poco, en resumen, lo que me acaba de describir. Totalmente. Esas son las fisuras. O sea, lo que acabamos de conversar, correcto. Profesor, otro punto clave a propósito de lo que estaba señalando en relación con el Capitán Diosdado Cabello. Porque efectivamente, entonces, se dice que el Cabello, ahí en el Ministerio del Interior, es una amenaza para Vladimir Padrín. Pero conociendo, sí, de verdad que el perfil de estos involucrados, hay realmente indicios de que, por ejemplo, en ese contexto, Cabello pueda traicionar a Maduro e intentar dominar el escenario. Porque por ahí leía algo sobre eso que me decían. De hecho, alguien me dijo, José Ramón, atenti, atenti al Capitán Diosdado Cabello. ¿Qué me dices? Yo creo que hoy Diosdado Cabello está pensando en cómo ser, ocupar el Ejecutivo o Miraflores en un corto plazo. Ni siquiera yo lo estoy poniendo en mediano plazo, en un corto plazo. ¿Con qué sentido? Desplazando o sacando a Padrino. Y no lo quiero poner ni siquiera en Venezuela, Padrino. Denle una embajada en Rusia, en Moscú, porque se lleva muy bien con Vladimir Putin. Muy bien, sí. Entonces, que lo coloquen allá y le dicen a Vladimir Putin, bueno, allá va a estar Padrino para que Vladimir Putin no reclame su ficha dentro del poder venezolano. Bueno, porque ya pasó el tiempo, ya son 10 años y tal. Y se puede justificar fácilmente. Y entonces, con Hernández Lárez en el Ministerio de la Defensa, que tiene una buena relación con Diosdado. Diosdado conociéndole los secretos a través del SEBIN a todas las fichas dentro del régimen. Y en ese sentido, esperar que porque si esto pasa del 10 de enero, ese gobierno queda aislado, ese régimen queda aislado y queda económicamente muy débil. Las sanciones van a sentirse y va a ser un escenario donde va a haber mucha presión interna, mucha, mucha protesta, mucha presión. Y va a haber, por supuesto, la represión que él le va a tocar hacer y saber cómo hacerlo. Porque recordemos que él tiene ya precios su cabeza aquí en los Estados Unidos y va a tener que saber cómo manejar esa línea. Y en ese desgaste que le toca a Maduro, porque Maduro va a sufrir un desgaste, igual que los hermanos Rodríguez, a no poder prohíber los dólares que se van a requerir para esa economía. Ya tienen, ya tienen una baja porque, ¿cómo se llama? El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez de Maduro, básicamente es el responsable por parte de lo que ellos ven en este momento. La situación que hoy se ve está pasando Venezuela cuando él garantizó que Maduro ganaba esta elección. El hombre que cobra la derrota de Maduro es Jorge Rodríguez. Y básicamente por eso lo hemos visto en muy bajo perfil. Eso sí, así es, así es. Entonces, en ese momento, yo estoy viendo un escenario que en la historia venezolana me recuerda el siglo pasado. Cuando Juan Vicente Gómez le dijo a su compadre que estaba en Francia chequeándose por un problema de cáncer, le dijo, compadre, quédese en París porque aquí no regrese porque yo me quedo con el coro. Entonces, yo creo que no será igual porque no creo que Maduro vaya a estar, pero Maduro va a tener en un momento determinado donde Diosdado, porque Diosdado además se queda con el PSU. Lo que queda del PSU, el que salió muy mal herido en estas elecciones, el que maneja el PSU es Diosdado. Diosdado Cabello entonces tiene CENIAT, aparato de partido, Guardia Nacional, Policía Nacional y alianza con el Ministerio de la Defensa. Le vas a decir que no es el hombre que está detrás del trono del poder, es el hombre que va a manejar el poder. No menor, profesor, lo que está señalando en relación con Diosdado Cabello. Además, usted sabe muy bien y lo hemos conversado incluso en varias oportunidades también con colegas y otros analistas que Diosdado Cabello, y me lo decía esta mañana también algunos periodistas de Caracol Noticias, y me dicen, José, pero Diosdado Cabello es el más perverso de todo el régimen. Yo creo que la perversidad allí está naturalmente en toda esa élite, pero Diosdado Cabello parece que es, a propósito de la palabra que estabas usando, es el rey entonces de la perversidad ahí. No, yo dije que es el jugador en ascenso. Así que va en eso. Pero, profe, a propósito de esto, de lo que estamos conversando, un análisis breve de un hecho noticioso. Por ejemplo, ¿qué mensaje emitió Estados Unidos con la confiscación de ese avión que pertenecía a esta corporación criminal? ¿Qué dijo Estados Unidos ahí? Y luego, ¿qué dijo? Que después, luego, ¿qué dijo Venezuela con la orden de captura? Bueno, lo primero fue, le mostró otra vez los dientes, vamos a ponerlo así, por eso lo mostró, no lo hemos olvidado, lo mostró los dientes queriendo decir, tenemos la capacidad de poder volver a hacer todo. Y la intención, y la intención, porque ya empezó, sí. Sí, 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 de poder volverlo y los trata como delincuentes, como lo que son, en términos de que mostramos como la justicia estadounidense tiene un brazo largo y lo podemos hacer en cualquier parte del mundo. Y si queremos, y se lo mostraron sin que ellos supiesen y por eso los sorprendió y eso fue lo que les sorprendió en ese sentido, de que ocurriese porque sí sabían y tenían la información que podía ocurrir, pero nunca pensaron eso que pasa cuando te pasa algo que no esperas. Y los sorprendió y dijeron, wow, esto viene, esto viene en serio. Y ahí se dieron cuenta, los testaferros sobre todo, porque fueron los que armaron esas compañías de maletín, en Samarino y en todos esos lugares para poder hacer la matráfula, como decimos nosotros, y poder comprar un avión para el que creen ellos que es el dueño del circo que es Maduro. Entonces todos los testaferros hoy les tiemblan las piernas porque no saben, porque no saben dónde pueden estar retratados, porque sabemos que cuando la fiscalía de Estados Unidos o el sistema de justicia de Estados Unidos funciona, llega hasta donde quiere llegar, conociendo todos los secretos. Y lo vimos, y ese es el espejo de ellos en Alesab. Alesab nunca pensó que pudiese ser capturado. Y un día, en Cabo Verde, aterrizó, Dios mío, adiós luz que te apagaste. Lo tuvimos con el pollo Carvajal cuando aterrizó en Curazao, que también llegó, pensó que no iba a ser. Y pues, es cierto, se han salvado en pagar, no el pollo, porque el pollo volvió a incurrir, está hoy aquí, pero se han salvado en esos momentos. Pero ahí lo que te está mostrando, básicamente, Estados Unidos es su poder de poder llegar hasta las últimas consecuencias si toma la decisión. Profesor, y la reacción del régimen de Maduro con orden de captura, además diciendo nadie está sobre la ley, lo mismo que dijo Estados Unidos, que parece la verdad, incluso algo medio infantil desde un punto de vista semántico, ¿no? Porque la misma respuesta dio allí Nicolás Maduro. Entonces, orden de captura con el presidente electo de Venezuela, y esa respuesta, y también, bueno, lo del secuestro que ha salido hoy público, que lo dijo la cadena CNN, que por cierto, parece que CNN está muy bien dateada, de que hay entonces un estadounidense preso. ¿Ese contexto, profe? ¿Qué tenemos? Es elevar, jugar una posición maximalista. Y eso lo vemos en cualquier negociación de él. Lo podemos ver, si lo queremos ver, entre Israel y Hamas, cómo se bombardean, cómo se están negociando, lo podemos ver entre Putin y Zelensky, como Ucrania y Rusia, y están conversando. Lo podemos ver en el pasado, si queremos ver los estadounidenses, los gringos contra los vietnamitas, que estaban negociando en París, los bombardeos eran mucho más fuertes. Entonces, lo que vemos es una escalada para poder llevar a una negociación. Y ahí es donde Maduro está jugando. Dice, comete un error, porque si bien eleva el conflicto, pero se aísla de aliados. Tuvo una condena por parte de todas las democracias del mundo, hasta de sus propios simpatizantes, para no llamarlos aliados. De Brasil, Colombia, de que haya ordenado una captura al que ganó las elecciones esa noche. O sea, básicamente no tiene ni al que quiere capturar para buscar cómo negociar, ni y se quedó mucho más aislado de algunos simpatizantes aliados que han querido lavarle la cara. En ese sentido, ¿cuál era la práctica de abuso común que ellos tenían? Te secuestraban, te llevaban y después te hacían los cargos. Pero ya cuando te tenían secuestrado, ahora no. Y se equivocaron otra vez. O sea, volvió a cometer un error. Porque en vez de favorecerle, más bien le atrajo crítica. Pero él escaló. Y lo de aquí nadie, todo va a ser. Recordemos que quien tenía al lado, es a su amenaza, a Diosdado Cabello. En esa situación. Sí, lo vimos. Entonces, ¿y cómo Diosdado miraba para el techo y miraba para el otro lado? Porque ahí hay mensaje. Porque Maduro, si algo tienen ellos, ellos en el poder, ellos saben administrar el poder. Eso sí lo saben. Y se mantienen por el poder. Y los mensajes fueron directamente también. Si lo queremos ver de alguna manera, en forma indirecta, pueden ser para Diosdado. Que realmente él se siente ahorita con una gran mano, si lo vemos en términos de juego. Pero también para otros que estuvieran ahí presentes. Profesor, a propósito de error, que lo mencionabas, entonces, ¿sería un error, así lo interpretan muchos, y no sabemos si lo hace, Nicolás Maduro, de apresar a María Corina Machado, de tener a María Corina Machado y Edmudo González Urruti? ¿Eso sería un error para el régimen? ¿Eso desencadenaría una presión sobre Maduro? Que creo que él ni siquiera se le estima. O sea, si él pasa esa línea. Exacto. No lo hizo con Juan Guaidó, que lo pudo haber hecho. No lo hizo. La vez que lo agarró bajando hacia la guaya. Y amenazaba, pero no lo ejecutó. No lo ejecutó nunca. Que no tiene ni siquiera, o sea, tuvo una posición de presidente. Sí, claro, exacto. Pero no del alcance de lo que estamos frente ahora. No tenía la legitimidad de origen. Él fue constitucional, por la constitución le correspondió. Correcto. Pero no la legitimidad de origen, que es distinto. La legitimidad de origen te da un mandato. Te da un escudo popular. Ahorita en Venezuela. A los demócratas, profe, ¿no? A los demócratas. Pero es precisamente por eso que cruzaría la línea roja y habría mucha presión. Por los demócratas. Tendría mucha presión. Yo creo que si hasta ahora han logrado manejar. Que el fiscal Kahn no logre sacar la orden de captura a Maduro, en ese momento, yo creo que toda la presión del mundo vendría a que tiene que salir la orden de captura para Maduro. Muy interesante lo que nos ha compartido, profesor. Ahora voy con un punto también, y de hecho era uno de los propósitos de esta transmisión, hacer como un análisis de manual, digamos, de bolsillo. Y es lo siguiente, porque es que estamos viendo una suerte de un desorden a veces intencional sobre las definiciones asociadas a Venezuela. Los medios dicen en Venezuela hay una dictadura, en Venezuela hay un régimen, en Venezuela hay una corporación criminal, hay un arcoestado. ¿Quién es realmente la élite que hoy gobierna Venezuela, profe? Eso yo creo que eso hay que ordenar. En Venezuela hay una corporación criminal, que está en Miraflores, y no lo decimos nosotros, vos y yo, sino lo decimos en términos de que los Estados Unidos, la fiscalía de los Estados Unidos le ha puesto precio a las personalidades, a las personas que están aquí buscadas por un arco terrorista, como Diosdado Cabello, como Maduro, como el mismo Padrino López, como el mismo, el que fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia anterior. Y ellos mismos, según los elementos que tiene la fiscalía estadounidense, los consideran narcoterroristas. Entonces, narcoterroristas porque están aliados con las FARC, y las FARC en ese momento, la disidencia de las FARC y de la LLE, son elementos que son considerados terrorismos. Y narcos, porque manejan, por supuesto, por Venezuela, hoy pasan la droga y ya se dice que tienen laboratorios. Sí, eso es lo que se dice. Y de hecho, y no muy lejos, la semana pasada se decomisaron 7,4 kilos de toneladas, 7,4 toneladas de cocaína. 3,000 en el aeropuerto de Maiketía y 4,4 toneladas en la frontera con Guyana. Y esa droga pasó desde la frontera con Colombia, que es por donde pasa, hasta Maiketía, sin ser detectada por todas las alcabales. O sea, esa droga es básicamente del carter de los hombres y todos sabemos quiénes son las cabezas del carter de los hombres. Y a la fecha de hoy, el fiscal del régimen no ha abierto ni una sola averiguación. No ha dicho ni... Relacionado a narcotráfico, a las operaciones de narcotráfico. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Se ha quedado, pero mudo. No es que ni menciona, ni menciona esos hechos. No lo ha dicho y le correspondería a él abrir la causa, porque fue obvio, porque fue Maiketía, fue capturada, fue todo. Y no hay una causa por parte de la fiscalía. De manera que entonces, profesor, en ese contexto, cuando incluso algunos debates en algunas salas de redacción en América Latina que dicen, no, es que como descubriendo, en Venezuela hay una dictadura, como reconociendo después de 25 años. La verdad, profesor, que yo me quedo, te lo contaba la otra vez en un contacto que hicimos. Pero también eso es muy valioso, de alguna manera, que ya entonces el mundo reconozca lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Que sabemos, además, que en términos, por ejemplo, de violación de derechos humanos tiene 25 años, pero parece que hay algunos estados, por conveniencia o no, que ahora sí reconocen que efectivamente pasa algo en Venezuela. Creo que es muy tarde, profe. Pero nos sirve de algo ese reconocimiento. Cuando hay un refrán que dice cuando la dicha llega, no es tarde cuando la dicha llega, una cosa así, sí. ¿Qué ocurre? El que tú reconozcas una situación. Sí, claro. Es el punto de partida, correcto. Es el punto de partida. Correcto. Ok, porque en ese momento tú empiezas a tomar las decisiones que corresponden para resolver esa situación. Así es. No entras en el ciclo de víctimas. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho que para mí es más importante que si es narcotiranía, natural, es que en Venezuela hay terrorismo de estado. Eso no se decía por un organismo como la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Desde las dictaduras del cono sur del siglo pasado, todo eso te abre una serie de caminos para resolver esa situación. Que puede ser, mira, cualquier, porque el ser un estado que es, aplica terrorismo de estado. Sí. En la OEA, donde hay una carta democrática que fue firmada por todos los países del América, en la que son responsables para defender la democracia y sus valores, los compromete en tener que hacer todos los esfuerzos por corregir esa situación. Porque yo te hago una pregunta, Nicaragua no tiene esa categoría hoy, Cuba no tiene esa categoría hoy, es Venezuela la que está siendo reconocida como un, como que él ejecuta terrorismo de estado. Y eso tiene implicaciones internacionales, entonces eso realmente, si todos lo reconocemos, y precisamente fue la palabra que no permitió en la primera conversación de la OEA para condenar a Maduro, México, Colombia y Brasil no lo firmaron. Y tuvieron que sacar esa palabra para que ellos pudieran entrar y firmar, porque reconocían que sí había habido una situación irregular en las elecciones venezolanas. Sí, interesante, profesor. Ya para terminar este contacto, que le agradezco como siempre estar con nosotros aquí en el Grupo Editorial El Venezolano. Profesor, y Gustavo Petro. La verdad que las expectativas sobre Gustavo Petro desde el mismo 28 de julio estaban como muy altas. Ya va a hablar, que va a decir resultados, no dice nada, que las actas, unos mensajes en ex, la verdad, muy ambivos, con ideas muy abiertas, sin definiciones. Pero la verdad, ya a más de un mes, efectivamente ese 28 de julio, Gustavo Petro, ¿qué puedo hacer realmente por la democracia venezolana? Esa falta de definición de Petro, ¿cómo nos ha afectado a los venezolanos? Nos ha afectado en un término de que ha buscado una solución a la crisis política. Sin embargo, al no haberlo alcanzado, le ha permitido que Maduro no tenga toda la presión internacional que debería tener en este momento. Porque la administración de los Estados Unidos, Biden y Europa, dicen vamos a darle una oportunidad a que estos tres chiflados puedan llegar a una solución negociada con Maduro. Y eso Maduro no lo va a hacer. Entonces Petro se ha ido desgastando. Y como está tan mal en las encuestas en Colombia en cuanto a... Internamente, exacto. Y que realmente no va a tener como que un representante de su partido pueda ganar la próxima elección. No hay. Entonces creo que lo que está buscando es si puede en algún momento que Maduro entienda que es su mejor opción negociar que mantenerse atroche mucho en el poder. Y en ese momento convertirse en el champion, como se le dice, de esto que ocurre. Y por lo tanto, volver a resurgir de las cenizas. Porque el que logre, estoy hablando líder internacional, presidente, que en Venezuela se dé una solución, una transición ordenada y pacífica, no tenga la menor duda, José Ramón, que va a ser ganador del premio Nobel de la Paz y va a tener todos los reconocimientos de todos los líderes y dirigentes del mundo. Y Petro yo creo que todavía, vamos a ponerlo así, se está jugando un tiquecito de la lotería a ver si la pega. Porque es lo único que le queda para poder decir que dejó algo. De resto, su presidencia va a salir muy mal y no va a tener ningún legado, ni la paz total, nada de eso. Todo ha sido realmente de muy poco efecto en términos de su gestión presidencial. Yo creo que él juega eso. El juez está jugando, se está jugando un tique de una lotería y ver si Maduro puede entender que esa es su mejor solución, que no ya Maduro ha mostrado, que no es lo que él cree que va a ser. Él cree que se puede mantener como lo ha hecho en el pasado, en un desgaste, en una compra de tiempo. Porque en este momento, José Ramón, es el tiempo en que la presión internacional tiene que durar full. Porque como dijimos al principio de esta conversación, Maduro está débil y hay que buscar que los factores internos, ¿verdad? Aquí hay tres puntos clavos. Orden de captura de la presión internacional a los familiares, no a los que están en los puestos de mando, porque eso para ellos es una raya. Y porcarle los flujos de dólares que vienen por las exportaciones petroleras. Ergo, Chevron debe ser suspendida la licencia. No estoy diciendo que sale. Suspendida la licencia para que no ingresen dólares para la represión. Si se obtienen esas tres, actúen simultáneamente, estaríamos en una posición en este momento donde Maduro estaría negociando. Si tú no logras ejercer esta máxima presión, si la queremos llamar, aunque está muy mal vista porque fue la palabra que usó el presidente Trump y no lo logró. Es muy difícil porque precisamente las acciones como la de los tres chiflados es la que te debilita esto. Dice, no, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Y lo que Maduro quiere es llegar al 10 de enero porque sabe que ahí es game over. Ahí se acaba el juego y empieza otro. Profesor, la verdad que le agradezco mucho sus aportes en esta conversación que hemos tenido para el Grupo Editorial El Venezolano. Gracias una vez más por darnos unas luces y efectivamente ayudarnos a entender todo este entramado, la verdad difícil que atraviesa nuestro querido país Venezuela. Profesor, gracias. Muy amable siempre, José Ramón, estar contigo en tu audiencia. Bueno, y ustedes gracias, ya saben, a seguir todos nuestros contenidos, ya saben, arroba el venezolano, el venezolano colombia.com, arroba el venezolano news, el venezolano Houston, el venezolano Panamá y el venezolano Costa Rica. Somos más de 600 mil personas y comunidades que integran nuestro grupo editorial. Nos vemos entonces mañana. Chao.